Aprendiste el amor junto a mí, aprendiste a amar y a querer. Te olvidaste de la soledad, a mi lado te hiciste mujer y aprendiste también a olvidar y aprendiste a decir adiós. Aprendiste el amor junto a mí, pero ya no sé nada de ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón. Aprendiste el amor junto a mí, aprendiste a vivir, a gozar. Te olvidaste de la soledad, aprendiste la felicidad. Y aprendiste también a olvidar y aprendiste a decir adiós. Aprendiste el amor junto a mí, pero ya no sé nada de ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin ti. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón. Dime quién te ha enseñado a vivir sin mí. Yo no puedo aprender a vivir sin ti. Dime quién te ha enseñado a vivir sin ti. Dime quién me ha robado tu corazón.